Afuera, afuera Ya Afuera Acá no podemos lastimar Acá no podemos lastimar, papi Si, todos trompadas y vamos fuera Bueno, dale ¡Ay! Vamos, para, para Dale, Valentín, dale, Valentín, dale, Valentín Hasta que se rinda, Valentín ¡Alá, el guante! ¡Eh! Sin guante no vale ¡No se vale! ¡Me tengo que poner el guante! Ya está Ya está, lo estás ahogando ¡El guante! ¡Ponetelo! ¡Alá! ¡No me dejan!